Ya comienza a salir por arriba, cada mañana un escalón. En tres minutos. ¿Y de qué va la cosa? Bueno, va de campaña electoral, y acá en salir por arriba, como no tenemos ningún candidato, y aunque lo tuviéramos, va de campaña de ideas. Es así. Todo lo que nosotros volcamos en el programa, muchas cosas son noticias, algunos me dicen, eh, bueno, las noticias son importantes. Por supuesto. ¿Ves? Cuando nosotros nos decimos que nos interesan más las ideas que las noticias, es eso. No quiere decir que descartamos las noticias. Además, hay muchas ideas que si se desarrollan se pueden convertir en noticias. Pero lo mismo que las causas. Pero bueno, esa es nuestra idea de este programa, que por suerte, como abre a muchos distintos espacios, cada espacio va ramificando sobre sus sectores, y nos está escuchando mucha gente, y eso nos pone contentos, porque hay devoluciones muy, muy interesantes que nos hacen. Y así que, bueno, creemos que estamos cumpliendo con la idea de cambiar también algunas formas de hacer comunicación, de no quedarnos en el toma y daca que nos proponen los medios de comunicación hegemón. Por eso, digo, hay muchas ideas. Y a mí, viendo un poco de reojo, se están jugando las Olimpíadas, hoy ganó a Italia la selección de goles, y ahora está jugando la de básquet contra Australia. Y uno se entusiasma, a los que nos gusta el deporte, gritar un gol. Y yo pensaba, ¿cuánto hace que no gritamos un gol en la política? ¿Y qué quiere decir gritar un gol? Bueno, ganar una elección, como se ganó, cuando le ganamos a Macri, fue y dio ganas, y de hecho lo hicimos, salimos a la calle a gritar un gol. Porque en cuatro años habíamos logrado, con la decisión de Cristina, con todas las cosas que cada uno quiera interpretar, y como la quiera interpretar y la siga viviendo actualmente, se le ganó al neoliberalismo a Ultras. Pero después, que era Macri, Bullrich y toda esa banda, pero después, creo que uno se queda, la política se queda empantanada, en la discusión con ellos, y entonces tenemos que sufrir y padecer cosas, porque uno padece las cosas que se ven en los medios de comunicación. Por estos días estamos padeciendo la agresión, y no voy a nombrar ni a la persona que está siendo atacada, ni nada para no darle valor a eso, pero sí el valor que tiene que nosotros cambiemos el toma y daca, y que nosotros propongamos cuáles son los debates que hay que dar. No se puede caer en un nivel tan bajo de agredir a una persona, al presidente de la nación, con temas sexuales, cosas que no se hacen, ya creo, ni en la escuela secundaria. Y si se hacen en la escuela secundaria, se los acusa de bullying. Pero bueno, la política hoy ha llegado a ese nivel. Pero llega a ese nivel también. Porque no nos ponemos a discutir temas de fondo. ¿Por qué decimos ellos hicieron esto, ellos hicieron el otro? No, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nosotros escuchamos un discurso de Tolosa Paz. Muy bien, todo lo que hicimos. Y también hay que decir por qué cosas vamos. No decir que ellos esconden su campaña. ¿Qué me importa lo que hagan ellos? ¿Qué nos importa? Ellos le hablan a su público, y si nosotros viralizamos su discurso. Si repetimos, yo me entero de todas las cosas que hay en la oposición, por la gente nuestra y por los medios, es una barbaridad. Y me cuesta, como digo, encontrar argumentos que nos permitan gritar gol. Tenemos que volver a gritar goles en política. Tenemos que gritar que vamos a discutir el rol del Estado. No, el Estado, presidente, que te vacuna, que está bien. Pero a ver, ¿qué modelo de Estado tenemos? Una discusión de carácter internacional. Los fondos de inversión vienen por los Estados-naciones y los están destruyendo. Están convirtiendo a los países en colonias de nuevo. Argentina es un colador. Se llevan todos, se fugan todos. Bueno, ¿qué modelo de Estado tenemos? ¿Qué modelo de Estado queremos? ¿Tenemos un Estado neoliberal? Discutamos. Y ahí discutamos con la oposición. ¿Qué problema hay? Si nosotros tenemos la confianza en las seguridades. Por eso, si discutimos el Estado, vamos a discutir qué hacemos con el río Paraná. ¿Qué hacemos con el comercio exterior? Si vamos a discutir el Estado, vamos a discutir en comunicación la pauta publicitaria que se la llevan los que más plata tienen. O sea, le damos más plata a los ricos para que hagan comunicación y no a los medios alternativos. Vamos a discutir eso y decirlo que lo vamos a discutir. Y ojalá sea una promesa de campaña que se va a discutir la pauta publicitaria y se va a dedicar un porcentaje de la pauta publicitaria estatal a los medios alternativos. Un porcentaje, digo. Hoy no hay casi nada. Se da como prebenda, se da una cosa chiquitita. Hay que pelearla todo el tiempo y sin embargo, Clarín, La Nación, los grandes medios, se llevan todo. Y así en salud. La salud que teníamos antes de la pandemia era un desastre. Hay que arreglarla. Sí, por lo que hicieron los neoliberales, pero además porque la salud pública hay que ponerla en otro nivel. Hay que hacer prevención. Bueno, en educación lo mismo. El sistema educativo estaba mal. Bueno, vamos por un nuevo sistema. Todo eso nos permitiría gritar un gol. Gritar un gol cuando lo debatimos y después cuando lo logramos. Bueno, nada. Esta es la campaña de ideas y todos los que vienen acá vienen a tirar su idea, a publicitar las tareas que hacen. Pienso en los compañeros y compañeras de discapacidad que vienen a difundir cosas que no salen. ¿Por qué la política no toma cinco millones de votos? Ah, y si quieren pensarlo en esas condiciones con el tema de discapacidad. ¿Por qué no hacer un acto con los pueblos originarios? Reconocerlo. Cuando nosotros hicimos la campaña por la ley de medios, hacíamos actos, de acuerdo uno en la EMA, como 500 personas de los pueblos originarios debatiendo la ley. ¿Por qué no debatir con los pueblos originarios? Si tenemos un Estado que debería ser plurinacional, más de 35 es... Bueno, digo, hay muchas cosas para discutir y nosotros vamos a hacer ese tipo de campaña. Y el que la toma, la toma. Y vamos a votar al frente de todos. Yo, por lo menos, voy a votar al frente de todos para poder seguir haciendo este tipo de campañas porque en Salim por Arriba nos interesan más las causas que las noticias. y las ideas que las primicias. Money don't get everything. It's true. What it don't get, I can't use. I want money.